Pues, este, mira, acá tengo algunos que me están moviendo el piso en estos días o que me lo movieron antes. Ahorita estoy leyendo este, ya, que seguramente tú ya lo leíste, El asco de Horacio Castellanos Moya, y estoy movida, estoy movida. Es brutal, es brutal, o sea, ya casi voy, ya casi voy más de la mitad, y es un lenguaje y es una forma de decir de una manera brutal, descarnada, fuerte, habla de su país. Tengo entendido que lo amenazaron de muerte a él por esta novela, y es como si fuera, no sé si exactamente es como flujo, no es flujo de conciencia, pero es un, en un, en un segunda persona, está contándole supuestamente a, a su alter ego, este, todo lo que opina de su ciudad en El Salvador. Y es brutal, el lenguaje es brutal, la verdad que lo recomiendo, el asco. Después, no sé si te hablé de este, pero me parece para aquellos que les guste el micro relato, este es un libro hermoso, se llama Pelos, no sé si lo conoces, ya, Pelos es de Páginas de Espuma, bueno, yo adoro esta editorial, y aquí están cuatro micro relatistas, Eva Díaz Robelo, Isabel González, Teresa Cerván e Isabel Guajemán, ya, este libro es una hermosura, eh, todos los, los micro relatos, no sé si se alcanzan a verlas. Sí, 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 lindos, las ilustraciones. Ajá, las ilustraciones, bueno, la gracia de esto, eh, no sé si lo conoces, mira esta ilustración, te vas a quedar impresionado. Mira esta belleza. Wow, sí, bonito, sí. Bueno, todos, todos los micro relatos tienen que ver con pelos, todos, absolutamente todos, todos suceden en la barba de, de, de un hombre, este, bueno, y en todos los lugares donde puedan haber pelos, cabellos, lo que sea, ya, y están escritos por esas cuatro mujeres. Es de páginas de espuma, y bueno, me gusta mucho, y, ay, se me caen, es que acá tengo, tengo varios. Bueno, acá no lo tengo ahorita, pero las voladoras de Mónica Ojeda me parece, en realidad todo lo de Mónica Ojeda, mandíbula, por acá tengo mandíbula también, mandíbula, ya, este, las voladoras lo tenía por acá. Y otra mujer que estoy ahorita leyendo, ay, no, este, 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 este también lo leíste, mira, este hasta escribí una, la amo, la amo, la amo, la amo a ella, a Pilar Quintana, con la perra, pero con los abismos, por favor, si no lo han leído, háganse a favor de leerlo. Yo terminé, me acuerdo que terminé llorando, bueno, también de alguna manera yo nací en el Táchira, y eso es frontera con Colombia, y mi mamá y su mamá y la mamá de su mamá eran de Colombia. Entonces, de alguna manera yo la iba leyendo, y yo podía ver, podía ver las curvas, los abismos, podía ver las callecitas, sentía todo, y sentía todo aquello que tiene que ver con esa soledad horrenda de la mujer, ¿no? Esta, esta cosa en la que tú ya no tienes decisiones, ¿no? En la que simplemente tienes que casarte, tienes que tener hijos, y toda aquella frustración, todo aquello, y todo visto desde, a mí me parece genial la construcción de la voz de la niña, pero no es la niña, es el, es esta mujer que está recordando con esa voz de niña, entonces me parece genial. Y bueno, voy a hablar de un libro que para mí es preferido, es de Ricardo, este libro, lo amo, este libro, no sé si se ve, ahí, este libro, No somos nosotros, de Ricardo Sumalavia, este libro yo, para mí es uno de mis preferidos, de Ricardo, de verdad que me parece maravilloso, y me parece maravilloso desde la primera vez que lo leí, y yo lo leí en, 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 en este, antes de, de que entrar, entrar a imprenta, este, es de una poesía y de una belleza y de un, y de una, de una profundidad literaria, belleza y profundidad literaria. Y, ¿qué más? Y, ya, bueno, por último, estoy leyendo uno que me parece interesante ahorita, que aquí hay varios, este, que es este, de Mariana Sández, una casa llena de gente, ya, y se me está haciendo interesante porque es como un híbrido, hay, hay cosas como, como, eh, de repente, eh, así, ¿no? Eh, es como, de repente estás con, como con un poema, y de repente con algo de teatro, y de repente con una voz que es de un diario, y luego con la narradora, y pasas de una cosa a otra, este, se me hace interesante. Y, por último, te voy a recomendar una adquisición que tengo acá. ¿Cómo se va? ¿El funcionario? Es el funcionario de símbolos de Juan Eduardo Zirlot. Es de una inspiración brutal. Así que, este, nada, es una, es una belleza, 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 lo abres en cualquier lugar, y, y te va a abrir el mundo, y te va a abrir, ahorita lo abrí con Júpiter, por ejemplo, o con el juicio, ¿no? O que es un jular, o, por ejemplo, que es la muerte. O la serpiente, o la serpiente, de acá, la serpiente, es muy interesante. Volviendo a, a la novela. A la novela, sí, sí.